señores y atrapan en la frontera dominicana una de las mujeres más buscadas en haití luego de que tratara de ingresar a territorio dominicano te contaremos todos los detalles después de la intro quédese con nosotros hola qué tal amigos el ejército de república dominicana informó que uniformados asignados a la dirección de inteligencia g2 y el onceavo batallón de infantería con sede en la fortaleza la estrelleta detuvieron a una peligrosa fugitiva haitiana en la frontera por elías piña a través de un comunicado el ejército dominicano indicó que la mujer fue detenida cuando intentaba ingresar por el municipio comendador de esa demarcación y se trata de claire sier emeis quien estaba siendo requerida por las autoridades de su país al ser una de las 142 reclusas que escaparon de la prisión civil de cabaret y el ejército dominicano señaló que emeis fue capturada y entregada a la policía haitiana para los fines correspondientes la nota de prensa indica además que las autoridades haitianas ya habían proporcionado al país mediante la cancillería dominicana los perfiles de los criminales que han escapado de las diferentes cárceles de ese país debido a que podían ingresar a territorio dominicano y usted qué piensa cree usted que así como esa fugitiva trató de ingresar a la república dominicana hayan otras que ya hayan podido entrar sea cual sea su respuesta déjamelas en los comentarios les estaremos leyendo señores buenas tardes a todo el país y saludos al mundo desde el pasado siglo llegaron a la república dominicana ciudadanos de varias partes del mundo en conflicto en la segunda guerra mundial y de ahí llegaron españoles italianos libaneses japoneses y chinos y se diseminaron en algunos puntos del país con el apoyo de la tiranía trujillista que le dio facilidades y algunos se ubicaron en la frontera tanto así que en baní hay negocio de chinos de hace más de cerca de 100 años en san juan de la manguana y en otros puntos del país santiago bonao la vega el pasado gobierno estableció relaciones diplomáticas con china y desde ahí entonces se ha intensificado el comercio chino en república dominicana y ya en cualquier pueblo hay dos y tres tiendas china pero los chinos han tenido una cultura en república dominicana con el permiso del público que y es que los chinos no pagan impuestos son evasores de impuestos por excelencia y además el personal que contrata nada más dura 55 días para no pagarles prestaciones laborales en una acción titánica la dirección general de aduanas y la dirección general de impuestos internos iniciaron un operativo con la ayuda del ministerio público y cerraron cinco negocios chinos nada más y nada menos que entre esos cinco negocios dejaron de pagar al fisco cuatro mil millones de pesos en impuestos y ríanse ya tenían cuatro mil multas pues ahora se le peló el billete y las actuales autoridades le echaron el guante porque también los chinos tenían una competencia desleal contra la industria y la empresa local una cultura que tienen de no pagar impuestos y hasta hace poco en ningún negocio chino aceptaban tarjetas de crédito usted tenía que pagar en efectivo ellos son muy muy astutos incluso en el pasado gobierno ellos lograron lograron acuerdos aduanales que era el siguiente ellos pagaban por un furgón no importa lo que el furgón trajera el furgón y ahí traían de todo hasta el electrodoméstico evidentemente que era una forma de evadir al fisco hay que saludar este operativo que también debe abarcar a todos los evasores de impuestos que se han quedado con miles de millones de pesos que corresponden al erario nacional y esa acción de la dirección general de aduanas y de impuestos internos cuentan con nuestro respaldo porque con los impuestos tenemos mejor educación mejor salud mejores carreteras mejor energía eléctrica buenos sistemas de agua potable el estado con los impuestos que pagamos así que saludamos esa decisión ayer tres mujeres fueron apresadas en un supermercado de la capital con más de 80 tarjetas del programa social superate las atraparon haciendo compras y yo pregunto es verdad que ya están presas las tres ahí compraron toallas sanitaria, compraron aceite, compraron efectos para niños me van a decir a mí que en esa estafa no hay involucrados empleados del supermercado alguien se atreve a ir a un negocio con más de una tarjeta a comprar de esa sabiendo que la tarjeta es unipersonal ahí hay complicidad de ese y otros supermercados y hay que advertir a los comerciantes colmaderos y dueños de supermercados que ustedes son parte de esa mafia que este gobierno ha ido desmantelando a Sansón Abel que es un ex alcalde de de Palmarejo Villalinda fue ese moreno que está ahí fue el que hizo la denuncia porque los viejitos a los cuales se le emitieron esa tarjeta se quejaban de que iban y no tenían chele pero entonces estas tres mujeres que yo repito hay que someter a la justicia con los cajeros de ese supermercado aquí hay que aplicar la ley que haga quien caiga no es verdad que ningún establecimiento comercial con los controles que hay diga que usted puede ir a un sitio con 20 tarjetas diga a comprar sobre todo porque esas tarjetas son para alimentos para alimentos no tapen el supermercado que también es parte de esa mafia y hay que aquí hay que romper no importa quien esté involucrado es un crimen que a un pobre viejito le den una tarjeta de 2.500 pesos y hayan unos vivos que se les roben esos 2.500 pesos es un crimen el que le roba a los pobres le está robando a Jesucristo así como yo estoy hablando aquí aquí hay gente que no ve 3.000 pesos al mes esa es la realidad la situación está mal en el mundo entero después de la pandemia y el desmantelamiento de la economía independientemente de los números que dan todo el mundo sabe que la situación está difícil que tener un empleo en este país y en Estados Unidos donde sea que yo oigo gente hablando tener un empleo es un privilegio trabajar esperamos que este caso vaya más allá de las 3 mujeres detenidas el ministerio de industria y comercio el encargado del plan del plan de superate tienen que averiguar hasta donde llegó la complicidad hace tiempo que cuando vamos a la ciudad de Nueva York sobre todo Nueva York Boston Miami Finadelfia nos encontramos con dominicanos timados de que forma bueno han logrado unos ahorros en dólares o en euros vienen aquí a comprar propiedades que le venden de carpeta y entonces lo han estafado con millones de dólares resulta ahora que la fiscal general de la ciudad de Nueva York la señora Leticia James y el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat advirtieron a la diáspora a los dominicanos que hay un señor conocido como Emanuel Rivera de Desma señores él estafó a 150 personas incluidas 24 neoyorquinos vendiéndoles propiedades inmobiliarias y ahí ahí se alzó con una suma millonaria y esto debe llamar la atención de los dominicanos que están allá ahora es más fácil ustedes tienen el banco de reservas en Nueva York los tienen en España y los tienen en Miami a través del banco de reservas hagan sus operaciones para que no los engañen no les compren a todo el mundo ahora hay plataformas digitales con ofertas que son puras estafas no es solamente mantequilla el problema del este de la región este ahí es donde hay una mafia inmobiliaria que han vendido un solar hasta cinco veces o sea aquí señores no le tengan confianza con su cuarto ni a sus hermanos así lamentablemente como le estoy diciendo es que las estafas están a la orden del día y más ahora que ya cualquiera tiene acceso a tus datos personales a través de la plataforma y esos aguajeros que se están comiendo algo y suben una foto no se están dando cuenta que están poniendo en manos de los delincuentes con saco y corbata porque este tipo de gente no anda anda en Porsche y andan en Mercedes-Benz esos delincuentes que hacen esto porque venden la apariencia de que son personas adineradas y que no necesitan eso así es que la advertencia está hecha a los dominicanos que están en el exterior ojo al momento de usted embarcarse en la compra de una propiedad inmobiliaria en República Dominicana donde se vale de todo ya la advertencia está hecha me acaban de enviar los resultados de tres encuestas una en Dajabón otra en Hermanas Hermanas los datos son los siguientes ustedes saben que el 19 de mayo no solamente serán las elecciones presidenciales sino las las congresuales voy a comenzar con Dajabón si hoy fueran las elecciones en Dajabón ganaría con un 56.5% el candidato del PRM Ney Rodríguez Sonia Mateo del PLD 23.21 y David Sosa 13.2 en Hermanas Mirabal donde allá está María Mercedes Ortiz Mecho candidata del PRM y aliado si hoy fueran las elecciones ganaría con el 65.3 Bautista Rojas Gómez de la Alianza Rescate RD del PLD la Fuerza del Pueblo y el PRD obtendría 21.7 eso es para que ustedes vean Bautista Rojas Gómez es de las manos derechas de Leonel Fernández si hoy fueran las elecciones sería barrido allá en Hermanas Mirabal no ha valido que lo cargue Leonel Fernández porque la actual alcaldesa que sale el 24 que es la candidata a senadora obtendría el 65.3 Monseñor Noel Héctor Acosta el cantante Héctor Acosta actual senador si hoy fueran las elecciones gana fácil oigan cuánto tienen una encuesta de ahora caliente oigan Héctor Acosta uno de los cantantes más completos de este país 64.9 si hoy fueran las elecciones Michael Henao 23.3 y el ex senador y amargado Félix Nova 11.3 esos son los resultados sigamos mandando encuestas del interior me interesa eso porque para que la gente tenga una idea el primer poder del estado es el poder legislativo son tres legislativo ejecutivo y judicial por tanto el control del congreso es clave para una buena gobernanza en este país para el equilibrio y también para que los gobiernos puedan hacer obras importantes como las que están en carpeta yo estoy enamorado de algunos proyectos que necesariamente vamos a tener que contar con el respaldo del congreso así es que es importante esto ya tengo tres senadurías la de la capital la última está ganando Omar Fernández la de la capital bien aquí viene el 22 al 26 de abril se llevará a cabo en Juan Dolio en la parte este de República Dominicana la tercera reunión regional del personal de electrónica y de seguridad de tráfico aéreo en las Américas el evento es organizado por la Asociación Dominicana de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico y la Federación Internacional de Asociaciones de Electrónica y Seguridad de Tráfico Aéreo en el Mundo ahí en ese evento importantísimo ahí se va a discutir entre otras cosas los sistemas de navegación aérea y de seguridad esto es clave y que bueno que República Dominicana es sede de un evento de esta naturaleza el mundo se mueve en dos direcciones la parte aérea la navegación aérea y acuática por eso usted ve los grandes cruceros pero ve esos aviones chatter que cogen gente que eso no tiene madre y más ahora donde por cierto hay algunos percances con algunas aeronaves este importante evento yo creo que debemos darle continuidad porque República Dominicana que tiene aeropuertos importantes la gente cree que el aeropuerto que tiene más vuelo es el de las Américas falso el aeropuerto de más vuelo es el de Punta Cana ¿por qué? el de Punta Cana el aeropuerto de Punta Cana porque señores ya República Dominicana vamos para Punta Cana no para Dominica República por tanto ahí hay ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en Pedernales? en Pedernales se está construyendo un aeropuerto y hay vuelo atención si usted quiere ir a Pedernales usted va a lo viernes al aeropuerto Joaquín Balaguer se va por 100 dólares a Pedernales y retorna el lunes que también en vuelo los viernes y los lunes yo no voy manejando porque Pedernales tiene 140 policía acotado como diablo cojo yo para Pedernales para ir por ahí entonces importante este evento y vamos a apoyarlo finalmente tranquilo Lorenzo que hay tiempo de más miren se aprobó una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santo Domingo Este la van a levantar el centro experimentar lo van a levantar en 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 los prados los prados orientales eso está en el cruce de guerra de la comunidad de guerra ahí eso lleva también un liceo experimental lo aprobó el consejo universitario de la UAS una obra importante porque con eso que vamos que vamos a lograr bueno que los muchachos que estudian que viven en Santo Domingo Este no tengan que entrar a la ciudad van a tener ahí su universidad su centro y ahí se va a beneficiar la gente de Vallaguana Boca Chica La Caleta y toda esa zona importante va a beneficiar al almirante y Vallaguana miren las extensiones universitarias son uno de los logros fundamentales de cualquier parte de la República Dominicana no es verdad que todo está perdido aquí tenemos un ejemplo de estudiante yo me acabo de tomar una fotografía con un niño que está en primer teórico ya en dos o tres años está en la universidad hay que estudiar y los padres tienen que encargarse de eso por favor para que podamos sacar de las calles a los delincuentes y que la juventud se embarque en acciones de esa naturaleza las universidades por más que usted diga son parte del progreso de los pueblos hoy República Dominicana no es la misma hay gente que no quiere aparentar la delincuencia ha aumentado porque ha aumentado todo el campo ha sido abandonado la frontera abandonada que va a hacer la gente a coger donde hay metro donde ve el barco donde ve el aeropuerto es una cuestión lógica te va a quedar con una mente atrasada no el país ha cambiado hay un grupo de técnicos y teóricos que si te llevaste de ellos los gobiernos nunca hacen nada todos han hecho su poco y todos deben hacer más así que termino diciendo eso de que podamos apuntalar la educación dominicana solo la educación salva a los pueblos mi recomendación final a los estudiantes señores lean lean ahora es más fácil estudiar que nunca antes teníamos que ir de un vecino de un primo buscó un libro 10 y 12 kilómetros y mojarnos en la escuela señores usted tiene ahora educación gratuita desayuno escolar almuerzo merienda y transporte gratis pero vean acá los libros y computadoras por más que se diga este país avanzado por más que se diga es un problema de visión y de administración y tú tienes la internet que si bien tienes de todo ahí tú vas a tener lo que tú quieras y como es para formación yo creo que lo importante es utilizarla con los niveles de preparación y